¡Feliz de la vida de este hombre! ¡Esto es cansante, papá mío! ¡Más! Sigue dando vueltas. Sigue. ¡Ven, mami, ven! ¡Ahí va la otra! ¡Ven, mami, ven! ¡Papá se la sigla! ¡Jajaja! ¡Corre, corre, vencita! ¡Corre, mami! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Loco! viene corriendo ahí está contento ¿qué quieres ver tú?